En CEI Canadá estamos cumpliendo 25 años. Y si eres un soñador, este concurso es para ti. Nuestra visa Soñadores sortea dos asesorías especializadas con un consultor en inmigración para que comiences a orientar tus sueños con CEI Canadá. Participar es muy fácil. El sorteo se realizará en nuestros programas quincenales de CEI Responde entre agosto y diciembre del 2021. Habrá un total de 18 ganadores para un valor acumulado de más de 8,000 dólares canadienses. Conoce otras formas de ganar y los detalles de este sorteo ingresando a nuestra página web www.cicanada.com slash concurso25 Y síguenos en nuestras redes sociales donde encontrarás más detalles de la celebración.